Con relación a la presente acción legislativa, me permitiré obviar el proemio de la misma, así como lo concerniente a la parte resolutiva, dando así lectura a la exposición de motivos de la misma, solicitando que dicha iniciativa se inserte de manera íntegra al diario de los debates. Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, las suscritas diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción primera de la Comisión Política del Estado de Tamaulipas, 67, numeral 1, inciso E, y 93, numerales 1, 2 y 3, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, acudimos ante esta honorable representación popular a promover la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de delitos por hechos de corrupción, lo anterior al tenor de lo siguiente. Con el inicio de la Administración Federal 2018-2024, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se materializó una nueva visión del servicio público que exige se sostenga sobre los principios de legalidad, de objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Es fundamental que el servidor público someta su actuación sobre las bases de la justicia, la razón y la argumentación por encima de cualquier interés individual. Su rol en la Administración Pública se orienta a la generación del bien colectivo, lo que supone que, para tan elevado fin, el Estado debe allegarse a los mejores hombres y mujeres para desempeñar la función pública, no sólo en cuanto a la preparación profesional inherente a cada cargo, sino en cuanto a la calidad personal del individuo que ingresa al campo de la Administración Pública. No obstante, históricamente, el servicio público se ha visto plagado de actos de corrupción en todos los niveles de gobierno y en todas las áreas de la Administración que tienen acceso a recursos públicos, y a pesar de los esfuerzos para combatirla, no se ha conseguido disminuir la incidencia de las conductas típicas. Si bien es cierto, el combate a la corrupción es una tarea de difícil realización. No debemos descartar que se obtengan resultados favorables en el mediano plazo, implementando medidas de combate en todos los órdenes de gobierno, desde las medidas legislativas hasta la Administración de Justicia, para conseguir no sólo el castigo a los responsables, sino a la reparación de los graves daños que esas conductas ilícitas de los servidores públicos causan a las haciendas de los tres niveles de gobierno. En el caso que, si bien estos actos en perjuicio del erario se actualizan continuamente en todos los estados, municipios y la federación, respecto al particular que nos ocupa, y conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo en el 2019, cerca de 300 mil ciudadanos del Estado de Tamaulipas fueron víctimas al menos de un acto de corrupción. La misma encuesta indica que la corrupción representa uno de los problemas más graves de esta entidad. La situación ha alcanzado niveles tan delicados que Tamaulipas tiene a cinco exgobernadores acusados de delitos relacionados con hechos de corrupción, sin abundar en detalles. Y si bien en el año 2020 se imputaron delitos a 103 servidores públicos, ello no refleja la grave realidad de la corrupción en el Estado. Resulta evidente que los esfuerzos han sido apenas poco menos que infructuosos y cada vez hace necesario fortalecer el sistema anticorrupción, con mayor intensidad en cuanto a las sanciones aplicables y a la posibilidad de castigarlas a pesar del paso del tiempo. Lo anterior nos dirige por una parte a revisar continuamente las sanciones que correspondan a las conductas que nos interesan, pero además combatir la impunidad que resulta por el simple transcurso del tiempo que hace imposible el castigo al presunto infractor e impide al Estado o municipios acceder a la reparación del daño. Surge así nuestro interés en la figura de la prescripción, la que conlleva el vencimiento de cierto plazo tras la comisión de un delito y que constituye un obstáculo para el ejercicio de la acción penal pública, para el enjuiciamento y la eventual condena. Entonces, la prescripción es la sanción jurídica que opera en un proceso penal por haber transcurrido un determinado lapso de tiempo sin que se haya enjuiciado a un imputado o bien sin que se haya hecho efectiva la aplicación de la condena a un sentenciado. Por ello, resulta imprescindible abordar la cuestión de la prescripción, considerada como una institución extinguidora de la acción penal y de la pena respecto de aquellos ilícitos que además implican conductas negativas de los servidores públicos. Esto resulta también fundamental, toda vez que la impunidad, que es la consecuencia final y el efecto inmediato de la aplicación de la prescripción en esta materia, constituye en sí otra violación más. Es decir, no sólo se configura la conducta efectuada por los servidores públicos, sino un daño al entorno social por las conductas negativas que constituye el ilícito criminal. Y a su vez, se configura un hecho punible en contra de la confianza de los gobernados y del mismo Estado. A respecto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece una serie de principios que permiten prevenir y combatir de manera eficaz y eficiente la corrupción. Cabe mencionar que dicha convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre del año 2003, teniendo por objeto el compromiso de los Estados en adoptar medidas preventivas de combate y de sanción a una serie de actos de corrupción en los ámbitos públicos y privados. Incluso, para nuestro país, la convención tiene una mayor relevancia, ya que México fue el anfitrión para llevar a cabo la firma de este instrumento institucional, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, dentro de los días 9 al 11 de diciembre del 2003. México ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 20 de julio del año 2004 y en diciembre del 2005 entró en vigor después de haber obtenido más de 30 ratificaciones por parte de distintos Estados parte que le suscribieron. Como se mencionó anteriormente, esta convención en su artículo 1, inciso A, establece su propia finalidad, así como el compromiso y obligación por parte de cada Estado para llevar a cabo mejores prácticas en contra de la corrupción. Los delitos mencionados por servidores públicos, sin importar el grado del cargo al que se le fuera concedida su función pública, ya sea por elección popular o por el Ejecutivo, de acuerdo a la entidad que representen socialmente, que atenten contra el principio de honradez, imparcialidad y causen daño grave económico al patrimonio del Estado, dichas conductas ilícitas serán imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad, ni de inmunidad, perdón. Estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, con concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes deberán ser imprescriptibles, esto con el único fin de erradicar las acciones realizadas por los servidores públicos, donde su conducta sea totalmente de carácter dolosa, a beneficio propio o de terceras personas. Es importante señalar que la imprescriptibilidad del delito cometido por servidores públicos por actos de corrupción se debe adoptar en nuestras leyes y normas aplicables, como una herramienta para erradicar de manera tajante y conforme los lineamientos legales toda clase de actos ilícitos en el desarrollo de las funciones por parte de los servidores públicos, basadas en la ideología universal del buen gobernante o funcionario público, y no sólo sobre actos realizados bajo su propia directriz, sino desde la perspectiva más abierta, recibir, permitir e incitar que se lleve a cabo actos de corrupción. Dicho ilícito, se debe aplicar de manera aún más severa contra los servidores públicos, cuya asignación recayó por elección popular, debido a que se generó un apoyo directo de la ciudadanía y confió en ellos para alcanzar una importante asignación, puntualizando que se llevó a cabo una campaña política para convencer a los gobernados a votar por ellos, generar confianza en su persona. Se tendría que manejar el concepto de engaño social con actos dolosos, ir más allá de una simple pena o de una temporalidad legal para enjuiciar a los funcionarios públicos, sino de aumentar las calificativas de las mismas, como sería si el acto de corrupción se ejecutara sobre las obligaciones o funciones directas que tiene el servidor público asignadas, como administrar justicia, administrar recursos tanto del Estado como de la Federación, e hicieran mal uso de las obligaciones que les fueran concedidas. Se aumentaría la pena un cuarto de la máxima. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, además de proponer la imprescriptibilidad de la sanción respecto de diversos delitos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, consideramos importantes imponer penas más severas en lo general para disuadir en lo posible a incurrir en las actas tan dañinas para el Estado y sus municipios, sin perjuicio de las agravantes particulares que se previenen atendiendo a la calidad o cualidad del sujeto activo del delito. Es cuanto, diputado presidente.